Exacto. Entonces Maxine estuvo con Miguel Garza en el Instagram. Habló de muchas cosas, de Yuri, que por cierto dijo, ya ves que ella fue suegra de Yuri, ¿no? Porque Yuri estuvo casada con Fernando Iriarte, hijo de Maxine. Pues dice que recientemente fueron y la entrevistaron tanto a ella como a Fernando para saber toda la versión por la bioserie de Yuri. Y andan rascándole por todos lados. Que ya andan preparando la bioserie de la Yuri. Y entonces Maxine Goodside, pues habló del tema David Cepeda. Escuchémoslo muy bien. Esto fue lo que dijo. Mira este chavo, es muy feo hablar de los muertos, pero este chavo que acaba de morir, este chavo urquiza que ponía extensiones. Ah, sí. Oye, entrabas a su canal de YouTube y madre santa. Hablaba horrible de todo mundo. Chavas que eran sus, sus clientas, gente conocida que era su clienta y todo. Y hablaba, pero cosas horribles, ¿eh? Horribles, horribles. Oye, y lo involucraron a él con este actor, este, ¿cómo se llama? David Cepeda. Esas historias, ¿quién las inventa, Maxine? Yo tampoco. Yo la verdad no lo creo. Yo tampoco. Yo conozco a David Cepeda y es un sol. Y la verdad no creo que hayan dado, mira, no sé, pero no creo. Tienes, como dicen, tienes buenos ratos, pero no malos gustos. Exacto. Malos, malos ratos, pero no malos gustos, sí. No, no creo. Yo la verdad no lo creo. Yo tampoco. Pero bueno, si, si hubiera sido otro tipo de persona, pues dices, pues a lo mejor sí, quién sabe. Pero este cuate que hablaba mal de todo mundo y a todo mundo embarraba en todos lados, dices, no le creo nada. La verdad no le creo. Bueno, pues ahí está Maxine Gutzay diciendo ella no cree en la historia de David Cepeda con Daniel Urquiza, porque además, pues sí, pues no hay ninguna prueba. Los testimonios los da personas que no son nada conocidas y que se ve que lo que necesitan es reflector. No hay ninguna prueba. Realmente la reputación de David Cepeda la han intentado, pues, destruir sin ningún argumento válido y Maxine ha sido clara y directa. Y no es porque a Maxine le interese ocultar la información, porque todos lo ven como teorías conspirativas, ¿no? Ay, no, es que Maxine seguramente está tapando la sexualidad de Cepeda.